Se han producido 10 reuniones con la patronal y la última, como digo, ayer mismo. Evidentemente no se ha llegado a ningún buen término porque las exigencias de la patronal en materia de recorte son absolutamente brutales. La patronal sigue con muy poco culo. Yo diría que con ningún culo un cambio de modelo en las relaciones laborales que no es otra cosa que vaciar absolutamente de contenido el convenio colectivo en la iglesia. Todo ello en un marco de recortes, para si queréis enumeramos, pero todo ello en un sector en el que en el 2014 las empresas del sector obtuvieron 3.732 millones de euros de beneficio. Todo ello en un sector en el que 116 consejeros recibieron una remuneración de 31,4 millones de euros. Todo ello en un sector en el que se hacen miles y miles de horas extraordinarias sin remunerar. Parece, por tanto, un ejercicio casi de cinismo que en este marco quieran seguir reestructurando y recortando los beneficios laborales de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Este sector, además, ha sufrido una reestructuración tan brutal que en el último periodo del 2010, 2015, 4 o 5 años, se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo. Además, del sacrificio de recortes salariales y contención salarial que los trabajadores y trabajadoras del sector hemos padecido. Parece, por tanto, como digo, un ejercicio de cinismo que en este marco de recuperación, como aparentemente existe, quieran recortarnos. Entonces, ante la intransigencia, pues vamos a empezar una serie de movilizaciones. Esperemos que la patronal reconduzca su situación y si no, pues llegaremos hasta donde fuera. Queremos un convenio, claro que queremos un convenio. Queremos un convenio, pero un convenio no el que quieren ellos, no un convenio a toda costa. Queremos un convenio que lo que haga es preservar los derechos que los trabajadores tenemos y que hemos ido negociando y consolidando a través de los últimos años y no vaciar de contenido, como he dicho, y desregular con arbitrariedad muchos de los aspectos que ahora sí queréis comentar. Comisiones y las organizaciones sindicales aquí presentes, lo que no vamos a permitir es que vacíen nuestro convenio, que nos cambien los derechos adquiridos y llegaremos hasta donde haya que llegar. Vamos a intensificar las movilizaciones si fuera necesario, si no cambian de actitud y lo que queremos es un convenio sin recortes y lo que queremos es un convenio con nuestros derechos. Muchas gracias.